Me cansaba de esperar el instante del amor, desde en vano el querer descubrir el momento en que vas a sentir. De improviso el corazón palpitar, palpitar de amor, de eterno. Cuando al fin llegó el amor, le causé tanto dolor, se han perdido tantas lágrimas, tuve miedo de no verte más. Es lo bello y es lo triste del querer, de esperar y al fin de tu mar. Me cansaba de esperar el instante del amor.